¡Ahí dentro! ¡Ahí con la macchina de ahí que era fotografar! ¡Fanela! ¡Gracias! 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 ¿Pensamos o no? ¡Gracias! 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 la siguiente parte después de aquí es un gran bucho se le dueces se le caja y se hay manifestaciones que por ejemplo es un gran bucho un gran bucho qué bueno tenemos que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.